Mis hermanos cubanos de la isla, les estoy enviando este mensaje muy especial para todos ustedes a través de Radio y TV Martí. Se trata que vamos a grabar y estamos ya grabando las misas desde la Ermita de la Caridad aquí en Miami para transmitirlas por Radio Martí los martes y jueves a la una de la tarde y los domingos a las ocho de la mañana como de costumbre. TV Martí también transmitirá nuestra misa de la Ermita de la Caridad todos los domingos a las doce del mediodía. Muchas bendiciones desde aquí, de la capital del exilio en Miami, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, la Ermita, que Dios les bendiga.